Bienvenido al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Señor, gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre. Cuénteme, por favor, primero, ¿qué ha recibido en términos de información del Departamento de Seguridad Nacional? Bueno, no hay ningún tipo de información que nosotros sabemos que hay un tipo de peligro aquí, una amenaza a lo que es el condado de Miami-Dade, la ciudad de Miami. Pero cuando algo así pasa en el mundo, siempre se sabe que puede ser que hay coordinación para que tenga efectos más grandes si le pueden dar a otros lugares. Así que nosotros siempre tenemos seguridad aumentada en el aeropuerto y también en el puerto de Miami. También hay cierta parte de nuestra infraestructura, que nosotros siempre tenemos una seguridad aumentada. Las personas no lo ven, y no voy a decir cuáles son, pero siempre estamos así atentos sobre eso. Pero cuando pasa algo así, entonces vamos a otro nivel. Y entonces subimos lo que es el estado de alerta para el condado. Hay ciertos lugares donde pensamos que son, en inglés se llama soft targets. Entonces vamos a tener más seguridad ahí, vamos a vigilarlo mejor. Y la policía está en lo que es high alert. Así que esas son las cosas que estamos haciendo. Pero también otras cosas que también estamos haciendo nosotros es que hace seis meses ordené que yo deseaba que todos los policías que están en la patrulla tengan armas aumentadas. O sea, que se sabe que todos los terroristas tienen ciertas armas. Nosotros no queremos que nuestros policías tengan por lo menos la misma clase de armas, mejor. Y también protección para ellos. Eso ya está ocurriendo. Está ocurriendo, estamos comprando la protección aumentada porque lo que ellos usan hoy, normalmente, día a día, tiene la protección para ciertas balas, pero no para otras. Ahora estamos comprando la protección que cuando tienen que responder a un tipo de incidente como eso, que yo creo que es eso que nunca pasa aquí en este condado, que tenga la protección porque esas son las personas que nos van a proteger a nosotros. Nosotros tenemos que protegerlos ahora, ellos también. Primero, una aclaración para los televidentes, para que nadie se me pierda. Soft target, que en español sería objetivo blando, es opuesto a lo que se llama un hard target, que es un objetivo que está protegido. En general, por ejemplo, una instalación policial, militar, etcétera. Sin, como usted dice... El aeropuerto es un hard target porque está protegido siempre. Claro. Exacto. Por ejemplo, un estadio normalmente es un soft target. Exacto. Un centro comercial, digamos eso. Un mall, etcétera, es un soft target. Sin entrar en detalles, ¿es correcto decir que hoy, en este momento, hay un nivel de protección mayor que el que había, por ejemplo, el viernes en la tarde? Sí. No, sin duda, estamos todavía en un estado de alerta porque se sabe que estas cosas pasan en secuencia. Y si está coordinado, parece que está coordinado en un lugar de ISIS y ellos quieren cambiar como nosotros vivimos, quieren terrorizarnos a nosotros, y cómo hacen eso, haciendo ciertas cosas en diferentes lugares para enseñar que ellos lo pueden hacer donde ellos desean. ¿Cómo se siente con la idea de que lleguen refugiados sirios, por ejemplo, al sur de la Florida? No estoy muy cómodo. Sé que la mayoría van a ser ciudadanos que de verdad necesitan ayuda, pero como en este instante eran ocho o puede ser diez personas que hicieron esto en París. Puedes tener 10 mil, puedes tener 9 mil, 990 que son refugiados de verdad, pero los diez que no son refugiados de verdad, que de verdad vienen aquí para una razón mala. Yo no sé si tengo la confianza en lo que es el aparato del gobierno federal que nos va a identificar esos 10 que de verdad son el peligro. Si ellos me pueden asegurar que eso sí va a pasar, entonces también tenemos que ser humanos porque la situación en Siria es muy mala. Están matando cristianos y judíos y también musulmán que no piensan como ellos. Así que estos son salvajes. Así que yo sé lo que está pasando y por qué las personas están saliendo de Siria, pero lamentablemente adentro de eso también yo creo que se están metiendo terroristas que están usando eso como una subaventaja para entrar en ciertos lugares. Así que entiendo las dos partes y tengo que estar asegurado que todo el mundo, si viene alguien aquí a este condado, que son las personas que están de verdad, se están yendo por la violencia y quieren aquí para establecer una nueva vida, normal. Pero tengo miedo de esas 10 personas que puedan hacer daño aquí a esta comunidad. ¿Qué le dice a dos grupos? Uno, musulmanes moderados que en este momento dicen qué horror estos terroristas y al mismo tiempo nos da miedo que ahora nos tomen a nosotros como terroristas y al pequeñísimo grupo de los que creen que cualquiera que sea musulmán es un terrorista. No, mira, yo tengo amigos musulmán, son buenas personas como tú y yo, así que... Le agradezco que me considere buena persona. Esto es, bueno, ok. Pero, mira, esto es un segmento de radicales que es un pequeño número de los que son lo que es musulmán. Hay más de mil millones de musulmán en el mundo. Aquí estamos hablando de 10 en París. Yo creo que lo que es ISIS puede ser que tenga 50 mil. Eso es también una minoría de los mil millones de musulmán en el mundo. Así que yo... Todo el mundo se tiene que tratar como una persona individual. Como he dicho, tengo amigos que son musulmán, buenísima gente. Pero, sin duda, hay una parte de lo que es... Yo no creo que es parte de la religión. Yo creo que es algo diferente. Pero que sí, son radicales. Se tienen que identificar y, lamentablemente, con eso... Yo no creo que se puede negociar. Con eso tú le tienes que ganar. No se puede negociar y tenemos que eliminar esto que nos está amenazando a nosotros en el oeste. Señor alcalde, un gusto tenerlo aquí. Es un placer. Muy amable. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Vamos a una pausa. Al regresar...